¿Quién le pone libre al deseo? ¿Cuándo se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero, es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a brindar Oh, 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 somos el éxito Oh, 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 somos pajéticos Oh, 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 somos lo máximo Donde sea, donde sea Voy a llegar ¿Quién le pone libre al deseo? ¿Cuándo se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero, es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a brillar Oh, 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 somos el éxito Oh, 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 somos magnéticos Oh, 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 somos lo máximo Como sea, donde sea Voy a llegar Oh, 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 somos lo máximo Bye ¿Me tienen cansado? A mí no me importa ¿Seña, siña, 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 siña Después a un saludo ¿Cuándo se puede crear una velocidad fuente? No, 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 no